Desde comenzado el proceso de licencia nacional, allá por julio del 2016, realmente ha marcado un gran camino en todas las oficinas de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, en la cual seguramente se van a ver reflejados en todos los centros. Uno de ellos es el reflejo de ya arriba de los 140.000 licencias que hemos tramitado en todas nuestras oficinas. Habla un poco las claras de que este proceso realmente ha sido muy beneficioso y ha sido un éxito en la Ciudad de Neuquén. En todo lo que llevamos del año 2019 ya superamos las 32.000 licencias. Es un número súper importante, casi duplicó lo que fue en la misma franja de tiempo en el año 2018. Así que eso habla un poco las claras, como decíamos recién, del cambio que ha sufrido el proceso de licencia nacional y la dinámica que tienen todos los centros que hay en la Ciudad de Neuquén, que es una licencia nacional que es compatible directamente a nivel federal. Una de las cuestiones que nos hacía un poco un llamador para poder darle más herramienta a los vecinos era el hecho de ampliar nuestra franja horaria. Ese fue el caso de la delegación Eton, en la cual hemos ampliado hasta las 6 y media de la tarde en nuestra franja de atención al público y realmente funciona muy bien. Los vecinos han recepcionado muy bien esta dinámica de trabajo en la cual por la tarde aquellos que cumplen tareas laborales por la mañana pueden hacer su trámite en las oficinas de la terminal de ómnibus. Tenemos un promedio de 30 a 40 licencias por turno tarde. Es un camino que se ha marcado el hecho de acercar a los vecinos la posibilidad de hacer su trámite es lo más cerca de sus hogares. Este fue el último caso, el caso de la delegación Limay, en la cual ya arrancó realmente con el acompañamiento de lo que es la delegación SUBE y la delegación Atención al Ciudadano, que están incorporados dentro de licencias de conducir. Así que ha sido muy importante el aporte. Está cada vez funcionando mucho mejor. Ya tenemos un promedio de 10, 15 licencias todos los días y ya los vecinos ya lo están incorporando. Así que eso habla un poco a las claras del mensaje que nosotros queríamos transmitir de que los vecinos puedan tener al alcance de sus hogares, de sus casas, este tipo de trámites.